Verdad mi vida, escúchame aunque este grito tiene sabor a mi tierra Tiene sabor a mi tierra y es un algo parecido al torrio de la becerra Que esta es la continuación de esa historia verdadera del 24 de diciembre que ustedes también recuerdan Aquí les voy a contar como a mi me descubrieron y de la carne no hablemos porque ya está en el caldero En dicho mundo no había ninguno de los guianeros, solamente estaba yo y unos poquitos de obrero Lo cierto fue que a mi casa fue una comisión del pueblo compuesta por cinco guardias y un comisario de leyes Los guardias me saludaron, corteses y caballeros y como tenía escopeta, ahí mismo se supusieron Me dijeron a que iban y les eché el cuento entero, desde entonces yo me encuentro pagando este cautiverio Yo nunca pensé robarme cuando fui un hombre nuevo, un hombre nuevo pero la necesidad tiene la cara de perro Tal vez se hubiera matado, tal vez no voy a ser un negro Yo no me hubiera comido de otro animal ajeno A mi me dio mucha lástima, después que la vi en el suelo Dejártela a los amuros, o que a mengua se perdiera Ahí fue que con mi cuchillo, me puse a bajarle el cuero Con intención de llevarme un solo pedazo de ella Pero al mirarla tan gorda, me la llevé toda entera Hoy que me encuentro en la cárcel, por una falsa condena A veces me da tristeza, pero a la vez me consuelo Porque recuerdo un refrán, muy popular en mi tierra Que el añotes de frijol, bajan las vainas del cielo Aquí termina señores, la historia de la becerra Este corrión lo sacó, luz delgado al chinchorrero Lo llaman yo, no lo llamo el arón de la becerra ¡Gracias!